Vele, Fernando. Si te digo, me das cada día más, todos sabemos de quién estamos hablando. Me das cada día más, exacto. Bueno, es uno de los clásicos. Además, está Señor Amante, como una loba, tantísimos éxitos. Esa voz tan imponente. ¿Cuál es el que más te gusta de Valeria Lynch, por ejemplo? Me das cada día más. Me das cada día más. Bien. La gente fue eligiendo anoche en el show cuál era el clásico. Se presentó en el City Center, Euphoria de las Fanáticas. Y había fanáticos también, ¿por qué no? Que fueron a acompañar a sus señoras. Mirá lo que pasaba en el público antes del show de Valeria Lynch. Voy a ver a Valeria Lynch. Porque me encanta, corazón. ¿Qué tema te gusta de Valeria Lynch? Estás como ansiosa. Señor Amante, Señor Amante. ¿Lo cantás el tema? No. Apareció con un regalo para Valeria Lynch. ¿Qué le trajiste? Contame. Una mandala. Una mandala. Siempre que voy a ver a Valeria, le llevo una mandala. Así que, bueno, acá esta debe ser como la sexta, la séptima mandala que le llevo. Nosotros somos de Armstrong. Vinimos con otra pareja de amigos. Así que, de verdad, teníamos mucho entusiasmo por esta fecha. Siempre me gustó. ¿Cuál es el tema que más le gusta? No, me gustan todos. ¿A quién le dedicas mentira? Porque eso es porque algo te identifica. No, no, porque no es vos. Porque queremos sufrir nosotros. Las mujeres son así, ¿no? Nosotros sufrimos. Señor Amante. Señor Amante, no sé qué otra más. No me acuerdo ahora los títulos de las canciones, pero... No, no. ¿Qué es eso? Te pido que no, porque me echan de casa. Si yo llego a cantar en este momento, nunca canté ni siquiera en la ducha. ¿Estraña a Dama, por ejemplo? Todos, todos, todos. ¿Por qué decidiste ponerte un tatuaje de Valeria Lina? Porque la amo, la amo, la amo es una droga. ¿Algún tema en particular que te guste? ¿Cuál es el tema que más te gusta? La vida pasa, piensa en mí y todos. Para mí es una luz como persona. Yo cuando la abrazo, pienso que estoy tocando el cielo. ¿Me das cada día más? Ay, ni hablemos. Aullo por las noches encendidas, para que sepan que sigo estando sola en mi guarida. Y, por ejemplo, estar en la casa, limpiando, cocinando, escuchan Valeria Lina. Valeria Lina. ¿En el auto, Valeria Lina? Azul, Valeria Lina. Tengo el compa en el auto, por todos lados. Pero es la primera vez que vengo a ver. Sabía que tenía ganas de venir, así que le dije, vamos, Valeria, y acá estamos. Así que lo traje. Nos gustan los temas, siempre con las chicas cantábamos, y hacemos karaoke, entonces está bueno. ¿Hay un pedacito de mentira para mí? No, en este momento no, porque me faltan todas las coristas. Mentira. ¿A quién le dedicas mentira? A cualquiera que se me presente, cualquier hombre, es una mentira. Primera vez que la veo, la voy a ver personalmente, pero la sigo desde que tenía, creo que cinco o seis años. Me gusta de aquella época, la escuchaba a mi mamá y a mí me encanta. Muchas gracias. Sí, señor amante. Señor amante también. Sí, es hermoso. ¿Te animás a cantar un pedacito de alguna? No, hoy no. Hoy no, sí. Yo calenté la cola. Un pedacito. Señor amante. Señor amante. Señor amante. Que me arrastra, me encanta. Y como el viento que me... ¿Cuál es el tema que más le gusta, que le valía a mí? Mira. Amén. Todos eligen el mismo tema. ¿Por qué? ¿A qué se le dedican la mentira? A los reíos. Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Amén.